Se viene un partidazo en St. Mary's Stadium, el clima no se ha quedado atrás y nos acompaña bien. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El conjunto del Southampton contra el Manchester United. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que teníamos sean agradables. Estos son los 11 titulares del Southampton. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Cuando el Southampton toma la decisión de mudar el equipo de nuevo a San Maris y cerca de la iglesia donde este club se forjó, yo creo que tomaron una decisión más allá del cambio de escenario. Es un regreso a los orígenes. Es una cosa muy importante, no olvidarse nunca de dónde salieron. Y lo que ha hecho el Southampton es muy importante. Atentos que busque el área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Stephens. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defuta quizás. Armstrong. Regalado el balón. Cavani. 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 Rebote de Cavani que falla. Rebote de Cavani. Han regalado la posesión. Ahí va Cristiano. Southampton que quiere aprovechar la velocidad. Es buena esa pelota. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Ward-Browse que mete el tiro de esquina al área. Edinson Cavani. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Fred Edinson Cavani. Fred Edinson Cavani. Muy bueno el robo de la pelota. Se le fue la posesión al Manchester United. Edinson Cavani. Pierde el balón Pogba. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. A ver en qué termina esto. Otra vez. ¡Col! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Habrá lugar por la banda para el United. Pelota en Cavani. Lejos se va la pelota. Redmond. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Redmond! ¡Mira Marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! Matiz. Fred. Víctor Lindelof. Edinson Cavani. Y han perdido la pelota. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Buena salida del arquero! ¡Atento que si llega Pogba y un enorme chance! ¡Lleva la chimbomba Pogba! ¡Qué bien que de bordo llega hasta el fondo! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora pego en el poste y lo pueden festejar! Bueno señores, ha sido una desgracia que te empatara el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero así es el fútbol. ¡Y la pizarra por ahora 1 a 1! ¡Y la pizarra por ahora 1 a 1! Le ha caído bastante mal. Le ha caído bastante mal a errores ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los 3 palos? Dani Ings Uy que mal pase dio Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Hoy parece que Cristiana va a tener pesadillas Con esta defensa Es que no le han permitido generar nada No ha hecho absolutamente nada Yo creo que si este pibe se va a convertir En el mejor jugador de su equipo Va a tener que seguir trabajando un poquito No lo digo por malo Va a mover la pelota el Manchester United Desde el medio nos ponemos las pilas para arrancar Por el costado el Manchester United se viene Llega bien y lo puede hacer Southampton que quiere aprovechar la velocidad Cuidado con esto y puede ser Tremenda tajada de la guardameta Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se puede poner arriba Ward Rose que mete el tiro de esquina al área Llega y saca la pelota de cabeza Lateral Ryan Bertrand ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Pogba es quien la tiene Esa pelota la tiene Cristiano Atentos Buen corte justo a tiempo Armstrong Danny Ings De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Cristiano Ronaldo Grompossi puede ser Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Que buen servicio le deja de cargar gol Está bien De Gea La pelota sigue Mandaron el balón lejos Lo están regalando No saben qué hacer con la presión Piedemil Juvier A la pelota larga y parece que va a llegar Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Sin lo Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Solo 20 minutos le están quedando este partido La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Redmond Sin long Esa pelota es buena Cuidado Desde ahí le pega Parece no inquietarse nada Con el disparo de larga distancia James Cristiano Ronaldo Matiz Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser Me explicas a donde le quisiste pegar Si digo explicas porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Se viene sustitución para el Manchester United Edinson Cavani Matiz Fred Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Dicen que quien no arriesga no gana Pues quien arriesgará a partir de ahora Fred Se le fue la posesión al Manchester United Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Goloso Gol Mamita Que goloso Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera Las ganas que tenían de gritarlo Pero no La próxima Edinson Cavani Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios El asistente que levanta su bandera Y se cae al piso La ilusión de este equipo Ha decidido mover un poco el banco el técnico del United Los cambios Matiz Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos No creo que tengan más tiempo Es una verdadera oportunidad entre el Quiro Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos El partido empatado 調 Tras Son¿ Ya 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 Quindi Ta lässt